Gente, estamos en un nuevo video y este es un nuevo video raro y diferente. Ustedes dirán, ¿por qué la mitad de la pantalla está bugueada? Porque acá hay un hetero. Una persona que conozco hace más de dos años con la que pasan cosas y se animó a hacer este video pero que cuida su identidad. Y ustedes dirán, Marce, ¿pero qué tan hetero es? Lo van a ver a lo largo del video donde él cuenta todo el por qué pasan cosas conmigo si es que pasan. Y nada, la idea es contar un poco el story time. Saludad. Señoras y señores, con ustedes. X persona. Yo fui barbero de Marce hace dos años atrás. Pasaron cosas. Yo soy hetero, Marce lo dijo. Por cuestiones de integridad, ustedes van a decir, ¿por qué la pantalla está bugueada? ¿Por qué la voz de este tipo parece Robocop? Pasa que no era mi idea salir en videos. No era mi idea. Pero es una historia demasiado divertida, cómica y rica, nutritiva para saber. Pero tengan en cuenta eso y vean que esto se va a poner lindo. Y está ahí, está ahí, empieza así. Yo trabajaba en una peluquería, día normal, día común, día corriente. Me cae este sujeto. Me cae el individuo. Normal, promedio. Ustedes lo ven así, todo vivo, todo encantador. Y en la vida real, promedio. Normal, cae cara de culo en la mañana. Empezamos a hablar, se empieza a cortar el pelo, empieza a contar, no, 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 nada. Sobre entallación sexual, que esto, que lo otro. Charla acá, charla viene. Empezamos a hablar porque él... Nada, los barberos hablan un montón. Hoy actualmente, él ya no trabaja más en este lugar. Bueno, seguí contando, dale. Cae el tipo. Entre charla va, charla viene. Lo primero que tengo a memoria de él es de que me cuenta. Yo le preguntándole cosas, ya entrando más en profundidad, ya está un par de cortes después, de cosas sobre, no sé, le pregunté, che, ¿cuál es el lugar más raro donde hiciste algo cochino? En una iglesia, me dice el tipo. Lo primero que me acuerdo, en una iglesia, me dice el tipo. Sí, porque yo una vez, dentro de las cochinadas que hice, la más random fue en una iglesia, literal. Es que algún día contaré el history time, porque no es que es dentro, o sea, sí es en una iglesia, pero fue en un contexto, no es con ningún cura, nada de eso. Claro, nada de ningún cura fue en una iglesia. Y me acuerdo que ahí fue la puerta donde a mí, para mí fue donde empezó. Entró en un contexto, en una iglesia, en un buen pan, empezamos a hablar, y como usted lo conoce, sabe que no se puede quedar quieto, él tiene que ver, tiene que tocar, tiene que ver esto. Pará, pará, no arrancó así, yo no toqué sin permiso. Él me hace una pregunta, media cochina, de la nada, me pregunta cuál es el lugar más random en el que estuve, yo le cuento, y claro, entonces ahí ya como me dio un pie, como para hablar de la manera en la que hablo. Pregunta va, pregunta viene, cosa cochina, cosa va, cosa viene, lo empiezo a seguir en Instagram, nos cambiamos el Instagram. Pero nos cambiamos el Instagram, tal vez cuando nos cambiamos el Instagram, empezamos a hablar, en los próximos cortes que el tipo caía, llevaba más confianza, obviamente, llevaba más relación, y le cuento que había visto un video en X, en videos cochinos, en contenido para adultos, le cuento que había visto un video en donde había un barbero, había una persona que se hacía atender por un barbero y el barbero lo apoyaba, o sea, apoyaba sus cosas mientras le cortaba, y yo le dije que me había quedado esa fantasía, y él se cagó de risa, me dijo que es hétero, ahí no pasó nada todavía, porque estábamos en la peluquería, y entonces, nada, ese día volví para mi casa, y de la nada recibo por Instagram un mensaje bombita. No me acuerdo, ¿qué pasa ahí? Me mandaste un video cochino. Ah, mirá. De la nada. Y le digo, me encanta, le digo, pero ¿por qué? Y él me dice, te lo ganaste, por buena onda. Acordé, es verdad, fue así, tal cual, fue así. Como yo estaba con confianza, no sé qué, estaba en el baño. Y le dije, ¿por qué no? Recién te había ido la barbería. Después de ahí, fue el pie para que ya se debiera ir, tuve toda la mierda. Claro, una vez que ya recibí esa fotito, siempre quise ir un poquito más. Entonces, de pasar a atenderme a la barbería, agarramos la confianza de que... De que venía para tu casa. Venía para mi casa, para no pagarle a la barbería y que él se lleve la plata lo que salía del corte. Él nunca me quiere cobrar. Y no es porque hacemos la cochinada, porque siempre tenemos las mismas discusiones. Él dice, ya somos amigos. Y yo le digo, pero vos estás viniendo a trabajar en ese momento cuando Daniel me cortaba. Pero bueno, siempre tuvimos esa discusión. Hasta que un día se acercaba mi cumple y yo le dije que quería... Llevarme algo a la boca. Y yo me recuerdo ese primer día. Si bien ya teníamos confianza por la foto que me había mandado y él ya sabía que a mí me daba como un poco de... Morbo, que me apoye cuando me cortaba el pelo. Él como servicio extra apoyaba sus cosas para cortarme el pelo. Y un día... Toqué. Era su cumpleaños, era el cumpleaños del tiempo. El tiempo ya se había ganado. Morbo, ¿en ese momento estabas de novio con tu ex, con la que hoy es tu ex, o no estabas de novio? Sí, estaba de novio. O sea, estaba de novio. Estaba de novio. Yo estaba de novio. Mirá lo que te digo. Qué memoria. Estaba de novio. Y se acercaba el cumpleaños. El tipo insistía, 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 insistía. Nada, tampoco es que insistía, insistía. Insistía un poco, claro. Ya había apoyado de por medio, para joder, porque ya era en moda de chiste. Ahí ponía un apoyado, porque me decían en la fantasía, que no sé qué. A mí no me costaba nada que apoyar de por medio. Y el tipo siempre me andaba mal. Como lo conocen, el tipo quería aprovechar. El tipo no podía ganar. Quería chapa. El tipo siempre quería chapa. Y me agujero de nuevo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? La verdad que... Tengo una pregunta. Mucho, o sea, ¿tuviste que pensarlo mucho? O sea, para animarte a dejarme, ahora contamos qué es lo que pasó. Pero ¿tuviste que animarte, o sea, tuviste que pensarlo mucho? ¿Lo pensaste un montón, o sea, o simplemente cedió? No, no, cedió, no, no, cedió. No, 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 no lo rezaqué mucho. No, tampoco, no. No, uno cuando está caliente, no lo rezuena. Y en ese momento estaba caliente. Y fue como... No, no sé, aquí no. ¿Por qué no? Ojo, estaba de novio, está mal poner los cuernos, no pongan los cuernos. Está mal corto una relación, directo. O sea, quien sea. Pero, dije, ¿por qué no? Y para su sorpresa, acá lo van a censurar, porque YouTube va a censurar esta parte. Pero el tipo tiene la boca más suave de todo Buenos Aires. Yo lo digo porque soy hétero, lo digo porque conocí a Nina, pero además no poder. Pero el tipo tiene la boca más suave de todo Buenos Aires. Y yo, con la mano en el corazón, puedo decir que cualquiera que pruebe eso, no lo va a soltar nunca. Se vuelve una adicción. Por eso hace dos años nos conocemos. Nos peleamos un montón y a veces no me quiere dar y a veces yo me enojo. Es la verdad. Se enoja. Una banda. Pero una banda. Pero porque soy muy bueno con él. No a cambio de nada. Pero yo lo quiero. Lo amo de verdad. Es uno de los héteros que me amo. Para... Volvamos a esa primera vez. Bueno, él me dice... Estoy caliente, así que sí. Pero, me dice... Hay una condición. ¿Qué? Le digo. Y saco un pañuelo de la mochila y me tapa los ojos. El pañuelo negro. ¿El por qué hiciste eso? Es verdad. Yo tenía un pañuelo atado que era de... De una persona me lo había dado. Lo tenía ahí. Vi la situación y no me pregunten por qué, ni cómo, ni cómo. En qué situación, en qué contexto. Le pintó el 50 de sombra a querer poner venda en los ojos, no sé qué. Y es verdad, no me acordaba de eso. Pero es verdad. Le tapé los ojos y fue como un... Busca la bandera. Bueno, pará. Entonces yo hice lo que había que hacer. Me destapo los ojos. Él como era la primera vez. O sea, yo soy el único chico con el que estuviste. El único. Y entonces fui también el primer chico con el que estuviste. ¿Hoy ese día estuviste con alguno más? Ninguno más. Sí, ninguno más. Y bueno, yo me acuerdo este día se acercó el pañuelo y me dice... Esto fue increíble. ¿Qué dijiste? ¿Algo dijiste? Sí, fue como una... Creo que eso fue increíble. En ese momento fue así. Yo dije algo así porque... Una persona sabio me dijo, acá el que está a mi lado, me dijo algo sabio. Que hetero, piénselo. Lesbiana, piénselo. Que él, piénselo. Bisexual, pansexual. Lo que sea, piense esto porque son palabras sabias. O sea, no hay persona mejor que chuca almeja que no sea una mujer. Una mujer sabe dónde meter la lengua. Un hombre puede hacer su mejor trabajo y su mejor esfuerzo. Pero una mujer no sabe, sabe más bien que nadie dónde meter la lengua. Y en su contracara, un hombre sabe bien qué hacer con eso que tenemos ahí. Y este señor sabe más que nadie y puede dar clases y puede cobrar por las clases. Porque realmente en cinco segundos te deja flaco y te bajas diez kilos directamente. Y entonces, agarra y le digo, tenés razón. No hay mejor persona que coma la banana que no sea un hombre. Porque yo he estado con miles de mujeres y ninguna sabe si ni un 10% de lo que hace este chabón con la boca. Es una cosa que usted te deja temblando. O sea, te deja pensando la existencia de la creación. Entonces, bueno, esa fue como la primera vez. Igual no siempre que viene pasa algo. A veces simplemente me viene a visitar como amigo. Yo siempre quiero porque no lo veo tanto. Y de verdad es alguien que quiere un montón. O sea, yo me preocupo por él como si fuera, no sé, un marido. De verdad, él sabe que me puede pedir cualquier cosa. Y así como yo también le puedo pedir a él. Bueno, entonces siguieron pasando los días. Cada vez nos veíamos más. Y hasta ese momento solo daba lecciones orales. Salíamos. Salíamos. Nos íbamos de joda. Veníamos, no pasaba nada. Y demás. Hasta que un día pasó. Un día. Venimos. Puma. Era para mí. Todo de te lo sabrás. Es como un... Chocante. Que no está mal. Hay personas que piensan que está mal. No está mal. No puedo decir malas palabras o como una sinceridad, pero no está mal. Pero... Ir con la persona. No con cualquiera. No experimente por experimentar. Experimente con quien sienten que tienen que experimentar. Con quien le nazca. Porque cuando a mí me pasó, no me sentía complejado. No me sentí mal. Y después no me sentí ni nada. Sabemos que con los periodistas la persona que quería hacer. Vinimos. Estábamos una noche acá. Me quedó en mi casa. Habíamos almorzado. Cocina muy bien. Algo que tienen que saber que no se ven las redes. Que el tipo no sube fuerte lo que cocina. Cocina muy, muy bien. Realmente tiene manos mágicas para eso. Pero también tiene manos mágicas para la cocina. Así que cocina muy, muy bien. Muy invitada a cenar. Pasamos la noche. Miramos una película. Comimos algo. Y la cortamos. Pasó la secuencia. Pasó lo que tenía que pasar. Pum, pum, pum. Y me preguntó si quería probar y demás. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para probar, o sea, ya de la lección oral pasamos a otra cosa. O sea, si me removería el guiso. Le pregunté si me removería el guiso. Dijimos que sí. Mal acto. Como les digo, si quieren probar, prueben con quien le parezca que con el guiso. Tienen que probar. La pasa muy bien. Entonces, los dos. Y de ahí quedó como tradición. Quedó como... Como ritual. A mí me gusta porque él es muy cariñoso, pero cuando pasa a esa parte, no sé, él flasheaba 50 a su flashe. No, y no, y yo, yo me ciego, me ciego, me ciego, me ciego mucho. Y claro, a ese tipo, desde la nada, yo no estaba acostumbrado a toda esta movida. Claro, al tipo la agarro, no lo escupo, pero de casualidad, no la ligueo. Y lo uso como boxeo de bolsa de obeseo. Pero se la banca, eso también tienen que saber. Pero es porque te gusta, ¿no es que te vas a hacer? No, le gusta, no me gusta. Duro. Y pasó, y ahí quedó como ritual, y después ya era cortarle el pelo, semien pelotas, como en los videos que veía en Equipo, y quedó de tradición. Después dejé de cortar, y quedamos con amigos que de vez en cuando nos vemos. Y se preguntarán si se cortó todo, o sea, si solo pasaba cuando me cortaba el pelo, pero no, no, ahora a veces solo viene como por ejemplo que ahora vino y me voy a terminar el video y algo voy a hacer. Vamos a hacer, porque ya estoy, que no doy más. Lo hago mucho, te juro que lo vamos a hacer. Voy a hacer unas preguntitas nada más antes de terminar el video para saber solo como, nada, ¿cómo piensa un chico hetero cis que está con otro hombre? Muy bien. Pregunta básica, ¿vos hoy te consideras heterosexual 100%? Heterosexual 100%, va, no, no, unos padres de hijos de su madre van a decir que no, ah, pero estuviste con un hombre, ¿qué pasa? Volvemos a hablar lo que dije antes, si ustedes quieren estar, estén, no, no miren el género, miren a la persona, a la persona con la que quieren estar. Yo me considero heterosexual, porque realmente yo no me sentía atrevida a ningún otro hombre que no se amarse. Y me he cruzado con miles de hombres y uno dice, ah, pero está mintiendo. No, realmente, yo después de estar con Marce he estado con chicas y demás, pero ninguna otra persona que no sea Marce fue varón. Y me considero heterosexual es esto Marce, que como dije en el principio del video, mi debilidad, el tipo, Marce, solo Marce. Yo ya con eso me convenció. Ahora, otra pregunta, ¿y en algún momento también te mambiá? ¿Te pusiste a pensar de cortar esta relación que tenemos por lo que pasa o no? Ser totalmente sincero. No, 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 no. Personalmente no me prejuicié solo, no sé si esa palabra existía o si no existía, no me corrijan. Eh, no, 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 no me percibí. La pasaba bien, me cagaba de risa, disfrutaba, como te digo, tiene la boca más suave, por el conda, y eso ni quien me lo niegue, así que no la pasaba mal y... Y no, no me perseguía, no. Realmente no. Nunca pensé en terminar. Otra pregunta. ¿Alguna vez le contaste a alguien? No sé. A cualquier persona. Pasa que no se dio la charla y en esas cosas tanto como nombres mujeres soy muy reservado yo. Y no, no se dio la charla con alguien para contarle de que no, pasa de una vuelta. Pero no puedo, tampoco hablo mucho de eso. No sé de contar cosas así. Algo que les voy a confesar, por ejemplo, es que nunca nos besamos. O sea, solo lo que pasa es amistoso o cochino. Pero nunca nos besamos, por ejemplo. Bueno, para que digan que no. Es verdad, nunca nos besamos. O sea, en el tiempo nunca nos besamos. O en muchos, nada, ¿viste? Así, de blanco-negro. Para que digan que no hiciste gris, de blanco-negro. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? El tipo sabe hacer su trabajo. El tipo sabe hacer su trabajo. Pero de luna al día le damos veinte. Sabe hacer su trabajo. Piensa en esto, ¿eh? Imagínate que te agarra una persona con experiencia, un maestro con experiencia, y te enseña todas las artes culinarias. El tipo es eso, es un maestro que te enseña las artes culinarias, cosas que ni vos sabías que sentías, te enseña a sentir. Eso, lo dejo a su imaginario. Yo soy un poquito más grande que él. Cuatro años, tres años más grande que él soy. Pero no, y él repintó esta amistad y no fue que de un día para el otro pasamos en la cochina. O sea, de verdad pasó como un montón de tiempo. Eso, eso. Que este video, que es claro, no vayan a su barbero en este momento y le vayan a tocar el bulto porque le hagan una piña en la boca, sino comparten sus ideas. Esto no es para fomentar el adulterio entre barbero y cliente. No, todo el mundo puede cumplir su fantasía. A ver si lo logró con perseverancia, insistencia y vaya a saber, tío, qué cosa. Pero simplemente es verdad, se nos pasó en la noche o mañana. Esto se dio con el tiempo y se dio realmente sin segundas, sin segundas intenciones, sin aprovecharse nadie de nadie. Uno dice, fue, pero seguro porque vos sabías que el tipo hacía videos o lo que fuese. No, el tipo cuando se presentó a mí, cuando yo lo conocí por primera vez, se presentó como que trabajaba en un lugar, haciendo tal cosa, tal cosa, que es su trabajo actual. Pero no se presentó como diciéndome, yo soy tan influencer, que demás, que demás, que demás, el que ustedes conocen. A mí me vino el marzo. Pará, pero en ese momento yo no era influencer. En ese momento no tenía redes. Esto fue hace dos años que nos conocemos y cuando yo, yo redes hace un año tengo. Es verdad, él tenía otro lugar, otra página. Escúchenlo, es un chisme, él tenía un programa que llamaba TENES QUE VER. Si no, el que es seguidor viejo de Marcel, el que es real, que lo comente, que sepa que diga, yo soy el de TENES QUE VER, que lo seguía de TENES QUE VER. Y él, es verdad, no tenía esta plataforma y no tenía esta red social. Realmente es un tipo muy talentoso. Esto que ustedes ven, que yo muchas veces se lo recalco a él personalmente y ahora que tengo la oportunidad de estar acá en su plataforma, lo recalco para ustedes. Esto que ven ustedes, del personaje, de Mars y demás, créanme decirle que detrás de eso hay una persona grandiosa. Gran-diosa. Luchando día a día por muchos prejuicios, por muchas cargas y por muchos pesos. Pero realmente hay una persona grandiosa. Es una risa, es un tipo que es muy carimático, es muy simpático, es muy fachero, muy sexy, muy sexy. Y déjenme decirle que realmente no es ni un 1%, se van a sorprender, si lo conocen, me encantaría que lo conozcan. O sea, si quieren la oportunidad de conocerlo, abrácello y díganle, Marcel, yo sé quién sos.